Hola chicos y chicos de YouTube, yo soy Valisa y hoy estamos super, pero super, pero super, pero super, pero super felices porque hoy me está acompañando mi tío Coto, saluda Hola chicos, que tal están? Yo estoy muy contento de volver a estar con ustedes en un video más y en este nuevo video les traemos la serie que habíamos comenzado, que era Fall Guys y aquí les traemos otro video que nosotros realizamos, en lo personal nos gusta más jugar Roblox pero no está de más de vez en cuando salir un poco de la rutina del mismo videojuego y traerles algo nuevo al canal espero que les guste, si chicos, espero que les guste y vamos a empezar, si, vamos a empezar chicos, se está cargando ahí bueno chicos, y vamos a empezar ya estamos otra vez volando chicos, tiene que llegar hasta 60 yo creo ya que rápido llegamos, yo creo que hay mucha gente conectada ajá como pueden ver chicos, este juego es un juego online mira ese dinosaurio es como un battle royale, si quieres a la próxima nos disfrazamos de un dinosaurio de un capitán para no ser el mismo personaje ajá, para ser el mismo personaje como pueden ver chicos aquí es como un battle royale entre todos contra todos ajá, todos contra todos y es muy divertido, bueno ya empezó la partida vamos a empezar 3, 2, 1 vamos chicos esto se parece como caramelos muy bien chicos vamos ¡Ay ay 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 ay! ¡Ay ay ay ay! ¡Ay ay ay ay! ¿Cualquieres se puede? ¿Cualquieres se puede? ¿No ha llegado nadie? ¿No ha llegado nadie? ¿Sí? ¿Por qué? La mesa dice que llegue en los últimos 45 ¡Ay vamos 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 vamos! ¡Vamos vamos! Vamos vamos ¡Eso! ¡Eso! Muy bien! Hay que ver ¡Ay ay ay ay! Ya pasamos a la primera plataforma ¡Ay ay ay ay! Vamos con la segunda Vamos chicos ¡Vamos vamos acá! ¡Ay ay 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 ay! Salta bien ¡Excelente! Vamos Luis ¡Ay ay 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 ay! ¡Ay ay ay ay! rosa de caramelos el rosa de caramelos vamos a ver nooo bueno aquí no es bueno vamos a dar la vuelta esperemos en aquí a bajar no se puede saltar aquí nooo vamos a dar la vuelta ya va a bajar ya va a bajar chicos que baje que baje bueno chicos vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta muy bien creo que eso lo hemos hecho desde un principio jejeje pero vamos a ir acá muy bien chicos por favor que no nos caigamos no nos caigamos chicos yo digo que para el sitio no puede ser que difícil si que difícil pues vamos vamos hermano gemelo nuestro hola hermano gemelo como estas vamos pues chicos vamos 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 para el otro lado si vamos para el otro lado si ya pasamos esas plataformas que bueno que bueno faltan las otras faltan las otras vamos a ver aquí pero estas no son de caramelo estas si son de caramelo vamos bien vamos bien esta no hay vamos 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 de anotó nos han dejado hasta el principio no 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 yo les tiro ay no de verdad que no sé si chicos no sé si de verdad o nos cuesta mucho el juego o el juego es difícil o nosotros somos muy malos vamos chicos o nosotros somos ay, 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 no, que hacemos que hacemos, esperemos salta, salta, salta bien, muy bien aquí, excelente para acá, ay vamos a llegar, bien van 31, ya van van 31, si van 31 vamos chicos, solo pueden llegar 7 ahora en este momento 7, 6, vamos, chicos no vamos a perder no, tal vez no, últimos 10 ay, 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 ay vamos, 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 vamos ay, no ay, no, los van a desacalificar ah, los van a eliminar chicos si, los van a eliminar quedan 3, todavía podríamos llegar vamos a ver, no, no vamos a poder llegar no hermanos, sí, eliminados eliminados yo sabía eso bueno chicos, no estuvo nada mal para volver a empezar otra vez el video bueno chicos, vamos a empezar otra vez vamos a empezar otra vez a esperar a esperar a esperar que las personas se conecten bueno, lo vamos 40 ya casi 40 casi 39 pero vamos a ver 40 aquí en este juego hay que ser muy pacientes ¿verdad chicos? porque ahí sí que no depende de nosotros el juego sino depende de 40 que se llene el cupo de todas las personas que quieran meterse al juego sí algunas personas no se están metiendo 37 tiene que llegar hasta 60 ok vamos a ver chicos y va por 51 57 y 59 60 chicos, ya vamos a jugar otra vez otra vez el mismo corre y balanceate a través de las filas y de los sisau para alcanzar la línea final o la línea de la meta ese es el mismo vamos a ver ah, sí, es el mismo chicos, vamos a volver a jugar otra vez el mismo creo que va a ser la revancha la revanchita vamos a tener revancha en esta partida porque la verdad mira, estamos medio adelante vamos, pues chicos y vamos vamos chicos ay, más hermanos gemelos ay, me gusta ese de chocolate con con menta ahí, ahí, estamos bien chicos partimos ay, sí, sí, sí chicos pasamos la primera ronda sin haber muerto vamos, vamos muy buen camino está ay, 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 ay por favor sigamos, sigamos sigamos, sigamos sigamos ay, ay, ay ay, ay bien bien, bien chicos vamos a llegar en la final yo digo yo digo vamos acá chicos muy bien acá y no ha llegado nadie no ha llegado nadie estamos muy bien para acá excelente vamos bien aquí sigamos saltemos para acá ya lo saltemos 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 para acá sí vamos a llegar chicos, vamos por la ronda final vamos por la ronda final acá creo que la revancha la revancha la revancha ahí, en el azul en el azul aquí la revancha fue muy buena chicos creo que para acá ay, 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 ay vamos chicos vamos para acá ay, 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 ay sí, llegamos vamos ganémosle ah, toma ahí está y somos el vamos esperemos rito una, dos y tres vamos sí ganamos esta ronda ganamos a ver, estamos mirando eso vamos a ver lo demás en lo que termina la partida porque creo que la verdad fuimos los primeros hoy sí de verdad debemos felicitarnos te felicito Baldiza me fuiste muy bien y gracias realmente creo que nos merecemos ganar otra ronda sí oh, mira nuestro hermano gemelo dos hermanos gemelos ay, Dios ay, no oh, cómo le hizo cómo le hizo ahí volando cómo le hizo eso vamos a ver chicos ganamos chicos ganamos 37 eliminados no, 37 somos los cualificados me imagino que quiere decir que nosotros somos como que los que tuvimos eh, la mejor puntuación bueno chicos vamos a ver vamos a empezar otro otro estadio a mí me encantaría a mí me ese es el que tocó bueno, ese es el de las colas ajá el de las colas en el video pasado ya lo jugamos es de agarrar las colas ajá por equipos tenemos que agarrar las colas del equipo contrario así es nosotros somos el equipo de Mario espero chicos, vamos a hacer sí empezamos chicos vamos a agarrar las colas sí colas, colas, colas martíos te dije los martillos y fue lo primero ahí está chicos agarramos la primera cola vamos por esa cola vamos por esa cola vete, 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 vete vete si no le quitamos a tu equipo sí chicos agarramos los martillos primero y fue lo primero que los pegamos que los pegó bueno chicos vamos a agarrar más colas aquí ay no se nos quitó vamos a agarrar la cola chicos agarramos esa cola ven, ven, ven vamos a agarrar los martillos vamos a agarrar los martillos ay, ay, ay bueno chicos el martillo nos sacó de ahí sí, los sacó de ahí ay, ya está una cola ay, ay, ay vamos a ver tenemos seis colas chicos nuestro equipo bueno, cinco, cuatro nuestro equipo ya no, ya no me recuerdo cómo, cómo se agarran las colas chicos aquí en este juego es, queda eliminado el último equipo que, que no agarra colas aquí no quedan eliminados por, 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 por todo sino simplemente queda eliminado el último entonces, vamos a ver ahorita, ahorita efectivamente somos el último equipo y necesitamos ganar chicos vamos, agarramos esa cola ay, ay, ay el martillo el martillo por favor vamos chicos ahí ahí está sí, sí, sí vamos, por favor uno, uno uno ay, ay, ay piensan que todo cuatro ahí está agarramos uno chicos agarramos una cola vámonos una cola, una cola ahí tenemos nuestra cola ay, ay, ay ahí está nuestra cola chicos vamos a ver hay más colas tenemos cinco colas chicos nuestro grupo tiene cinco colas cinco colas cinco colas a ver qué tal no, por qué cinco colas vamos a agarrar la otra cola vamos a agarrar la otra cola que da el martillo uy, que buen salto que buen salto vamos a agarrar otra cola ay, ay, ay ay, excelente dame tu cola dame tu cola dame tu cola por favor bueno chicos vamos a agarrar seis colas nuestro grupo y que da tres te preste bueno el verde allá arriba allá arriba ahí vamos arriba ahí está ahí para el cola bien chicos agarramos es otra cola tenemos tenemos tres vamos tenemos dos colas dos dos colas chicos dos colas no, vamos a perder vamos a no y nos salvamos chicos fuimos calificados todavía nos salvamos si, nos salvamos bueno ¿qué? nos salvamos chicos si, nos salvamos pero es que los otros quedaron eliminados bueno chicos vamos a ver otro vamos a ver otro otro estadio otro otro otra plataforma dice evita evita mover las paredes ay wow ese es nuevo ese no me tocaron nuevo así quédate en las paredes y quédate en la plataforma dicen hay que evitar las paredes y quedarnos en la plataforma veamos a ver chicos en esta parte yo no le entiendo a este esta plataforma para nosotros es nueva y vamos a empezar vamos a ver qué pasa pero yo no le entiendo a este solo movámonos vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa oh ya entendí hay que evitar las paredes vamos para acá pues para empezar vamos bien está lenta ay ay pero que relajo chicos que relajito ay mira casi se nos llevan ahí vamos chicos ahí ahí pero de verdad que todos nos están juntos es que es que mira nuestro nombre que es baliza y le hago y es por eso que los persiguen ahí quedémonos chicos aquí no pasa nada nos estamos aquí burlando un poquito de esos ocellos que están moviendo se lo vemos me encanta se lo vemos ay 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 vamos nos saltemos chicos nos saltemos bien 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 buen salto vámonos 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 la verdad es que esta plataforma me está gustando mucho está bien chilera está bien chilera sí está bien bonita vamos acá acá chicos acá 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 ay me pego esa cosa pero pero bueno no hemos perdido chicos no todavía no hemos perdido ya van siendo eliminados seis ay ya van empezando más rápido chicos chicos vamos 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 ay no 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 por favor saltemos 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 por favor por vida tuya por vida tuya por vida tuya ay 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 no eliminados 13 segundos 12 bueno chicos no habíamos visto los demás pero bueno menos al menos ganamos 500 500 cuánto dinero mira cuántas monedas tenemos tenemos un montón podemos ir a comprar varias cosas pero pero por lo menos quiero ahorrar vamos a ver chicos vamos a ver que otra partida la verdad es que esta me gustó de esquivar las paredes de esquivar las paredes me gustó me gustó bastante yo veo que cada vez se puso más más rápido y no nos callamos mucho ajá entonces creo que tal vez hay que ser un poquito más ágiles ¿verdad? eso tenemos que practicar tenemos que practicar bastante porque esta era nuestra primera partida mira vamos 40 40 va muy bien 39 bajaron si se salen si se salen hay que ser pacientes ajá hay que ser pacientes chicos hay que ser pacientes 58 60 muy bien chicos dice como jugar navega en los obstáculos y llega a la línea final de la meta ya sé cuál es la meta mira el se distraza del dinosaurio bueno pues chicos vamos a ver me encanta la verdad es que me encantan esas ruedas se ve muy bueno el juego pero eso de seguro me va a marear a mí bueno chicos y vamos a empezar toma dos mira ese me encanta y vamos chicos wow me encanta eso también como chocolate se mira vamos chicos chocolate con hola vamos chicos ay 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 me está mareando me está mareando esta cosa vamos vamos chicos ay me está mareando esta cosa pienso que vamos a regreso cuidado con las pelotas chicos ay como hacemos para esquivarlas ay no sé aquí hay orificios bien muy bien hay que ser pacientes aquí más que todo creo que en este juego lo que va a ganar mucho es la paciencia es la paciencia y también la ser completamente ay ay me pegaron una me pegaron una bien bien chicos vamos bien vamos ay esto me está mareando mucho ahí está vamos bien chicos vamos bien en la plataforma foto vamos bien chiqui chicos acá esta me está yo creo que ya vamos a llegar a la meta si vamos a llegar no 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 más pelotas más pelotas ay no 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 vamos por favor que no nos pegue la pelota vamos ya van llegando ya van llegando ay 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 uy uy vamos vamos chicos vamos chicos y vamos por 10 ay bien vamos y vamos si si chicos si 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 vamos muy bien chiqui miren nuestros otros se van terminó la ronda chicos si terminó la ronda oh wow todo lo que se quedaron chicos pues nosotros ganamos pero pero lo que pasa es que perdieron unos nuestros hermanos gemelos vamos a ver chicos cual va a ser la otra partida normal por ellos la otra partida dice eso ya lo ya lo jugamos dice rompe a través de las puertas y llega a la meta final pero algunas puertas son reales dice pero otras son falsas evita las puertas falsas y llega a la meta final vamos a ver si porque esa ya la jugamos pero creo que creo que el video pasado no mal si no mal recuerdo creo que perdimos si mal no recuerdo si no porque ayer ganamos wow mira todos que son nuestros hermanos gemelos tenemos 1,2,3,4,5,6 vamos chicos y vamos en primero vamos vamos esta es la puerta verdadera bien chicos ahorita le atinamos mucho ahí esta aquí muy bien chicos ay 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 oh mira otra que relajo chicos que relajote vamos acá chicos muy bien y vamos ya 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 esta la otra puerta verdadera chicos vamos esta la otra puerta verdadera ah que les pasa que les pasa vamos por favor pues también otros pueden hacer las puertas falsas allá todos pueden hacer las puertas falsas muy bien chicos ay 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 que molote no te que me pasa por favor por favor ven chicos vamos a ver ay 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 esa es la meta ay creo que no vamos a llegar creo que llegaron muchos ay por favor por favor 25, 23, 31 no bueno chicos hasta aquí vamos a dejar el video del video si les ha gustado denle un super like suscribirte y recuerda que este video todos los lunes miércoles viernes voy